Vamos a leer hoy el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 16, versículos 15 al 20. En aquel tiempo se apareció Jesús a los once y les dijo, Hita al mundo entero y proclamate el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice, se salvará. El que se resista a creer, será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos. Echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a pregonar el Evangelio por todas partes, y el Señor cooperaba, confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos hoy la fiesta del Evangelista San Marcos. Y por esta razón, hoy no leemos el Evangelio de Juan, sino el mismo Evangelio de Marcos, y casualmente, no propiamente en el texto que pensamos que es original del Evangelista, sino en el anexo que le colocó la comunidad posterior. Leemos Marcos, capítulo 16, versículo al 20. Y hoy vemos cómo un misionero puede contribuir a cambiar el mundo. El Evangelio de hoy, de forma sorprendente, habla más de los apóstoles que del mismo Jesús. Habla de la misión que reciben y de cómo Jesús la realiza con ellos. La palabra de orden en el Evangelio de hoy es, anuncien. Sí, esa sola palabra, así fuerte, nada más, anuncien. Jesús no les dice, organicen, hagan carrera eclesiástica, ocupen puestos clave, disciplinen a las comunidades, promulguen normas. Jesús no dijo nada de eso, Jesús dijo, anuncien. La tarea de los discípulos de Jesús de aquí en adelante, se resume en el verbo anunciar, proclamar. ¿Anunciar qué? El Evangelio. No se trata de decir mis ideas. No son mis ideas más hermosas, ni la solución a todos los problemas, ni la mejor política o teología. No, sólo el Evangelio. Narrar la historia de Jesús. Se anuncia el Evangelio, la vida y la persona de Jesucristo, quien es la fuerza ascensional del cosmos. Anuncien, no se queden callados. Vayan por todo el mundo y proclamen el Evangelio a toda criatura. Son las últimas palabras del Señor en el Evangelio de Marcos. Y son palabras que nos permiten sentir lo que late en el corazón de Jesús. ¿Cuál es su mayor pasión? Y su mayor pasión es dar vida a cada criatura en cada rincón de la tierra. Y para hacerlo, Jesús elige criaturas imperfectas, con la fe frágil, como nosotros, como yo, por lo menos. De hecho, si tuviera que decir solamente lo que puedo vivir realmente del Evangelio, tendría que guardar silencio de inmediato. Pero no me anuncio a mí mismo, no mis logros, sino una palabra que me robó el corazón. Un Señor que me convenció y me sedujo. Un Señor que me ató a sí mismo y al atarme me liberó. Anuncio un proyecto en el que camino y en el que espero vivir completamente, al ciento por ciento, algún día. Anuncien, evangelicen, no se queden callados. La evangelización no se puede detener, nunca. La misión es anunciar. Yo me estuve planteando a mí mismo ante el hecho de que en las redes sociales, sobre todo en WhatsApp y Twitter, que he usado desde hace algún tiempo, yo veía que de repente comenzó, se incrementó, abundó la cosa, hubo una saturación. Y comenzaba a sentir yo mismo el agobio, el cansancio de tanto meme, tanta noticia, tanta cadenita, tanta cosa. Yo me preguntaba, ¿será que debo hablar? ¿Será que debo seguir colocando el mensaje diario? Y al final yo dije, Fidel, si tú te callas, otros van a hablar. Otros van a meter otras ideas, porque aquí circula cada cosa en la red. Tienes que hablar, hay que anunciar, a tiempo y a destiempo. Tenemos que dar razón de la esperanza, y esa razón proviene del evangelio. Por eso no nos podemos callar. No para saturar la red con babosadas que andan por ahí también. Hay cada cosa. Hay unas cosas muy valiosas, pero también otras que no. No, para colocar siempre el evangelio. Anuncien, anuncien el evangelio. Vayan por todo el mundo y proclamen el evangelio a toda criatura. Y Jesús se lo dice a discípulos, a los cuales acaba de reprender por su falta de fe. Tres años de predicación, de libertad y de conflictos, que parecen terminar con un balance en rojo, en bancarrota. A los apóstoles les costaba creer que Jesús había resucitado, dice este evangelio de Marcos. Y Jesús, en vez de sentarlos para repetir la lección, en vez de hacerles un compensatorio, de ponerles un remedial, lo que hace es subir al cielo, y al mismo tiempo, mandarlos a la misión. Jesús se va, pero no los abandona. Ellos no creían, pero Jesús sí creía en ellos. Jesús hizo un acto enorme de confianza en aquellos que había elegido. Como si les dijera, ustedes lo van a lograr. Ustedes lo van a lograr. Entre sangre derramada, en las persecuciones y martirios. Entre milagros muchas veces escondidos. Entre venenos y trabajos. Entre palabras proféticas desatendidas. Y palabras poderosas que no dejarán de resonar. Ustedes lo van a lograr. Y tenemos que decirnos a nosotros mismos. Lo lograré. Salvaré un pedazo de Dios en mí. Lo ayudaré a encarnarse nuevamente en estas calles, en estas casas, en este mundo. Pues sí, los discípulos no creían en la resurrección. Les costó creer. Pero Jesús creía en la capacidad de ellos. Y Jesús, en este contexto, les hace una promesa. Aquellos que ustedes bauticen, miren lo que les va a pasar. A los que creen, les acompañarán estos signos. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán lenguas nuevas, agarrarán serpientes con las manos. Y si bebieran algún veneno, no les dañarán, impondrán las manos sobre los enfermos, y quedarán curados. A los que creen, les acompañarán estos signos. Aquellos que creen son capaces de expulsar demonios, no por un exorcismo, en primer lugar, sino por la capacidad de reconocer lo que impide que el hombre sea el mismo. Expulsar demonios significa no postrarse ante ningún ídolo, ya sea poder, dinero, deseo de liderazgo o posesión de personas. Expulsar demonios significa reconocer y eliminar todo lo que divide, separa en nuestra sociedad. Hablarán lenguas nuevas. Aquellos que creen son capaces de un nuevo lenguaje. El lenguaje de aquellos que cumplen con la palabra dada, sin recurrir a mentiras. El nuevo lenguaje es el de aquellos que, aunque reconocen con crudeza lo que ocurre en las situaciones, nunca dejan de ver más allá. Nunca pierden el sentido de lo que están experimentando. Quienes creen son capaces de tejer una red de relaciones y de comunión que va más allá de la indiferencia. Un nuevo lenguaje que está caracterizado por la sencillez, la mansedumbre y la humildad, sin recurrir al lenguaje agresivo, violento, partidario y destructivo. Dice Jesús, a los que creen, serán capaces de agarrar serpientes en sus manos, y si bebieran algún veneno, no les hará daño. Los que creen pueden tomar serpientes en sus manos, por haber depositado su confianza en Dios, porque su preocupación es solamente hacer el bien, incluso en situaciones en que nos contradicen. El veneno de la malicia, o el que deriva de otros peligros, no afectará nuestra confianza en Dios. Jesús, quien cree, quien cree tiene la certeza de que a pesar de que haya mal en el mundo, el bien siempre ganará, y él no tendrá que recurrir a trampas ni a otros medios para vencer. Y dice Jesús, que los que creen impondrán las manos sobre los enfermos y ellos quedarán curados. Los que creen están preocupados por los enfermos, y saben que una persona puede ser aliviada en su sufrimiento cuando se le acompaña, cuando se le apoya, cuando se convierte en centro de nuestra preocupación. Lo mismo que Jesús, que pasó haciendo el bien y beneficiando a todos. El que crea aprende a participar en el dolor del otro, tratando de vencer el propio egoísmo, dedicándose al otro a pesar de que a veces le cuesta a sí mismo. El que cree, sabe que en un mundo de serpientes y de venenos, de nuevos demonios, está llamado a restaurar la esperanza, a no dejar de expresar signos de la presencia de Dios en medio de la gente. Y esta capacidad de ponernos del lado de la gente, será lo que nos evaluarán el último día, y nos dirá si somos dignos de estar en la compañía de Dios. Pues sí, tenemos una lista de signos. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán lenguas nuevas, agarrarán serpientes con sus manos, y si bebieran algún veneno no les dañará, impondrán las manos sobre los enfermos y quedarán sanos. Una lista de signos prometedores, bellos. Pero podríamos decir que los que creen, saben que pueden ir a todas partes, hasta los límites de lo inimaginable, colocando señales que indiquen la gran lucha, que siempre debe librarse contra el mal de la indiferencia. ¿Y qué ocurre enseguida? En el último versículo que cierra el Evangelio de Marcos, a quien celebramos hoy, Jesús dice, Y ellos, partiendo de allí, predicaron por todas partes, y el Señor cooperaba y confirmaba la palabra con los milagros que la acompañaban. Cuando termina el Evangelio de Marcos, comienza el mío. Cuando termina su narración, soy yo el que estoy llamado a narrar a Jesucristo. Y esta última línea del Evangelio de Marcos es preciosa, porque ahora la palabra no es para el que cree, la promesa no es para el que cree, sino para el que evangeliza. Y el Señor trabajaba con ellos. Bonito. Y el Señor trabajaba junto con ellos. El verbo griego suena así, El Señor era su energía. En griego dice, Tuquiriu sinerguntos. Tuquiriu sinerguntos. Aquí está la palabra sinergia, El verbo sinergueo, de donde viene la palabra que ya se usa en español, sinergia. Sinergia significa juntar fuerzas, juntar energías. De ahí viene trabajar juntos o colaborar, laborar juntos, colaborar. El Señor era su energía. Este es el sello del Evangelio. Y es una palabra para el misionero. El Señor resucitado como fuerza del corazón. La evangelización es una sinergia de amores. Y el Señor trabajaba con ellos. El Señor era su sinergia. El Señor actuó en sinergia con ellos. Era parte de su energía. Muchas veces he escuchado una expresión que suena más como un lamento. Hay gente que dice, No, yo no soy capaz. Con mis propias fuerzas nunca lo voy a lograr. Pero es que hablar solo de mi fuerza, es claro que no es cristiano. No soy yo quien lo hace. Nadie en estas cosas del Señor trabaja solo. Nunca con mi fuerza, sino la fuerza del Señor en mí, a través de mí. Él es la fuerza de mi fuerza. Él es la paz de mi paz. La raíz de mis raíces. Siempre, siempre, la fuerza del Señor está entrelazada con mi debilidad. Jesús es la fuerza del corazón del misionero. Es una hermosa definición que nos ofrece hoy el Evangelio de Marcos. Jesús es la fuerza del corazón del misionero. El Señor es energía que trabaja con el Evangelizador. El Señor trabaja contigo en cada gesto de bondad, en cada palabra fresca y viva que tú pronuncias. El Señor construye contigo cuando tú construyes la paz. Y ellos se fueron y predicaron por todas partes. El Señor llama a los once a esta navegación del corazón. Los empuja a pensar en grande, a mirar lejos. El mundo es tuyo. Y Jesús, que cree en ellos más de lo que ellos creen en Él. Jesús confía. Jesús confía más en mí que yo mismo. Y Él sabe, y Él sabe que si yo acepto este desafío, este reto, yo podré contagiar de Espíritu Santo y de nuevos nacimientos a toda la gente que me ha sido confiada. No lo olvidemos hoy, en este día, del Evangelista Marco. Somos evangelizadores. Nuestra tarea es anunciar. Somos la extensión de la misma obra de Jesús. Vaya confianza, qué responsabilidad. Si sólo lo intentáramos, si al menos hiciéramos la prueba, veríamos cuánta confianza tiene Dios en nosotros. Y veríamos incluso en esta contingencia que estamos viviendo, cómo podemos abrir caminos nuevos. Tenemos una misión, tenemos una tarea, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Somos los misioneros de una esperanza, somos los que anunciamos la buena noticia de Jesús. Atravesaríamos estos tiempos si nosotros tuviéramos más fuerte en el corazón la certeza de que hay un Señor de la vida que está obrando en este momento, que el Señor trabaja conmigo y contigo cada vez que yo me pongo a disposición y abro la boca para anunciar la buena noticia. Una famosa oración dice, Cristo no tiene manos excepto nuestras manos, Cristo no tiene pies excepto nuestros pies. Y hoy, yo quisiera darle la vuelta a esta oración y decir más bien, soy yo quien no tiene manos, si no son las manos de Cristo en mí. Soy yo quien no tiene voz, si no tengo en mi boca las palabras de Jesús, ni deseos ni sueños reales, si no son los que vienen del Evangelio. Soy yo el que no tengo amor, aun cuando crea tenerlo, a menos que mi amor sea el que proviene de la sinergia con el amor de Cristo Jesús. Que el Señor los bendiga con su infinito amor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.